Muy buenas gente que hay Buenas, bienvenido a la campaña de Epidemius, legendario y con el mod de The Old World Que pasó cosas curiosas en el primer directo de esta campaña, ¿no? Conquistamos al final a esta gente, buenas a Choc... A Chiyakotai, joder, con los nombres muchas veces Muy buenas, conquistamos a esta gente de aquí, que me sorprendieron en el anterior directo de que podían pasar por los portales estos Yo pensaba que no, que la IA es alguna vez tontísima, pero parece ser que esta IA, pues sí, era lista Pero la verdad es que este sitio, seguramente, vamos a tener rebelión en 3 turnos, puede que a lo mejor en 4, no se sabe Me gustaría aquí más que no reclutar guerreros del caos, porque aquí vamos a tener rebeldes de Thin, sí o sí Pero lo bueno es que vamos a tener guarnición ampliada, aunque nuestra guarnición va a estar un pelín tocadilla Pero bueno, esta guarnición nos da zapetes y 3 puertos de las paladillas de Nurgle, así que algo es algo También nos da bloquear el reclutamiento de paladillas de Nurgle y el cultista de Nurgle Que bueno, mejor para el... para expandir la plaga, puede ser interesante las plagas Ya me he enterado por Youtube de la campaña con Malakai, una pena, suerte con esta, gracias hombre Y sí, es una pena Es una pena de... de Malakaisito Algún día lo volveré a hacer Bueno, epidemia está por acá Que tiene... esto de verdad es que me pudo un carajo Estoy por el mejor mutante de Nurgle al señor ese que tenemos ahí, pero bueno, se lo voy a dejar de mienta total Ahora mismo no vamos a hacer nada Vamos a ahorrar el dinero para reclutar tropas, prefiero reclutarlas aquí Porque voy a salir... Ah no, buenas Blake Y voy a decir que voy a salir un pelín más barato, pero es cierto que aquí no tengo la sal, pues desgracia aún En el siguiente turno podrán mejorar... ah no, que coño No me acordaba que esto necesita 3 de crecimiento para mejorar la tierra, me cago la hostia Bueno, lo que sí vamos a hacer es ir al puestadillo, sí o sí Así que, seguramente aquí recluta los Nurgletes, o cuando estén en este territorio recluta los Nurgletes A ver que vea Sí, vamos a ver más trabordada del tirón Así de todos modos ahorramos algo de dinerico Y seguramente ya en el siguiente turno ya, sí, ya recluta los Nurgletes En cuanto a economía Solo puedo hacer aquí en Titan Graveyard esto de las infecciones Me importa un carajo ahora mismo, la verdad Como digo, 1500 pavos por 5 infecciones por turno y uno más de orden pulio parece excesivo Así que, como digo, pasando olímpicamente, prefiero ahorrar el dinero Y voy a mirar si puedo hacer algún pacto con alguien ¿Puedo hacer un pacto con estos pieles verdes? Puedo sacar algo de dinero, la verdad, no se llama la opción No sé cómo se llaman con Kugaz Se llaman como el culo Pero bueno No pasa nada Usted, ahí puedo sacar más dinero aún, que alegría Perfecto Y nada sin muer Vale, pues no voy a hacer nada más Así que vamos a pasar el turno ¿Qué pasa por aquí? Este hombre Verdes, verdes, sí, exactamente Este hombre No sé si me merece la pena reclutar aquí unos portadores de la plaga Ay, no tengo para reclutar nurgletes acá No me estoy fijando Pues entonces no me recluta a nadie aquí, desde luego ¿Cuántos sacamos aquí a esta gente? ¿Lo sacamos al...? No lo dice ¿Cuántos no lo sacan? Eso me putean muchísimo Voy a sacar a uno A 60 Si me pongo con el siguiente turno Que tampoco es plan de quedar metido, seguro no jamás Porque no sé cómo vamos a estar A ver, que vea, que estoy haciendo Aquí nada, aquí nada Aquí nada Eso es que se crepa de solo Y aquí eso es que... En verdad podemos sacar tropas ahora mismo No hay ningún problema No pienso que más apete, ya tengo bastante ya Y por aquí esto Está en el rango 4 Así que... En teoría a lo mejor tenemos a esta gente de acá Así que algo es algo Me gustaría que me diga hacerle que Rosercar por algún lado Pero bueno, pasamos turno Número de cormes vivos en la casa 353 Están Están Ahora mismo estamos en guerra con nadie Pero a ver si podemos ya reventar The Thinitch que más asentamientos tiene. Si es que tiene alguno más. Bueno, ya dos de población en Naohame. ¿Cómo se diga eso? Bueno, Gerardo. A ver si nos podemos ir a Tier 3 porque Naohame va a ser muy importante para mí. Ahí es donde vamos a sacar casi todas las unidades. ¿Los objetivos de esta campaña cuáles son? Conquistar las ciudades estas que estás viendo aquí. Todas estas ciudades de aquí. Y reventar a Calida que está al oeste. Creo que estaba por aquí, si no recuerdo mal. Y a... Ah, ¿y el de los zombies? ¿Cómo se llama? No es Henry Kelly, que siempre me confundo. ¿Cómo se llama el de los zombies? Leño, se me ha ido la olla ahora. El que cheta los zombies. La caravana de rosas azules, exactamente. Ese tío, sí. Exactamente. Germán Goss. Gracias, Galick. Así es, así es. Y gracias a Axia Kodai. Exactamente. ¿Qué es esta por aquí arriba? Entonces, es conquistar toda esta parte de aquí y reventar a estos dos que están por aquí. Pero a lo mejor lo revienta a alguien. A ver, Calida solo no se revienta a alguien. La caravana de rosas azules lo dudo bastante que lo reviente a alguien, pero puede ser también. Vale. ¿Qué es más mayonesa para los amigos? Pues sí. Hostia, pues un buen apodo. Es un buen apodo. Ya seguramente ya no se me olvide ella, porque a mí me encanta la mayonesa. Ya seguramente ya no se me olvida. El nombre de él. Esciende Korn, que me importa un... Karel. Para comenzar la cadena de infección. O sea, que agarras así ese tenimiento de kill de que atallo el imperio. Puff. Puff. A ver, me iría del carajo esos 15.000 pavos. Pero no están lejos los carrones en este modo. Así que... Aunque la lucha contra los rivales de todos ambos impulsa el gran juego, el verdadero premio se encuentra al sur. Las fértiles tierras y almas de la humanidad. Enviato a ese ejército a destruir y saquear. En este caso sería al norte, pero bueno. No me ha gustado. Me ha gustado por aquí ahora algún nulglete, porque tampoco voy a tener tanto portado de la plaga. Es que me cuestan caro los carrones. Son buenos. Bueno, bueno. Con ese sentido son buenos. Vale. Incluso puede gustar a un glorioso. Es que... La diferencia que hay es tremenda en el chavística. Aparte es que pueden disparar mierda, ¿no? Algo te arreglo de eso. ¡Nueve adicciones! Ah, perfecto. Aquí hay un pastor de una adicción. Voy a aceptar. Y ese asientamiento, cabronazo. Y este de aquí... Vale, tiene una ciudad acá. Eso es malo, porque puede atacarnos por aquí. Y tiene esta, me imagino, ¿no? Vamos a ver. Si hay cinco asentamientos. Pero necesito carármelo, sí o sí. Una duda. Lo de matar a Kalida y Geman. Bueno, rematar en el caso de ambos. O sacarles de la nueva vida. ¿Es por decisión tuya o objetivo rando del juego? Si son del juego, son diferentes a los del mapa vanila. Eh, del juego. No es mío. No es cosa mía. Si fue bombista solamente se ha conquistado estas islas. Pero bueno, os lo voy a enseñar. La campaña corta es conquistar diez ciudades. De todas estas de aquí. Y reventar todos. Aparte de ocupar el 25 asentamiento. Bueno, esto está ya en menos 12. Pero va a seguir saliendo en dos turnos en la rebelión. Porque claro, esto tarda eones en crecer. La corrupción aquí. Y va a ser boss turno otra vez. Y va a ser boss turno otra vez. Consejo de auxiliana. O el concilio de auxiliana. Que ya tiene ya uno más de población. Perfecto. Le faltan 2 jamás para que le sea tier 3, que coñazo Ojalá el tío este de Nurgle me dé un acceso militar Porque tampoco quiero hacer rodeos por aquí tontamente Ahora mismo poca actividad, es lo malo Ah, después vamos a tener una batalla dentro de los turnos seguramente No sé si decir gloriosa, va a ser asquerosa seguramente Asquerosa va a no poder como la batalla que tuvimos justamente en el Concilio de Osidiana El anterior directo Que fue, vamos, al pobre epidemio me lo dejaron, vamos, tío, eso como una mojama Tiene unos agujeros como el que se gruye Con el correo normal, no solo por la velocidad que tiene, sino también por el tamaño que tiene Haría un palanquín, pues es muy fácil de que le den Y gira muy lento y todo eso Que el problema era que más que nada que, por ejemplo, decía vete para un lado Para dar media vuelta, no creo que te ha dado el tío en dar la media vuelta La vida tardaba No tiene las auras, aunque tenga las auras creo yo que también Las auras no creo que hagan mucho, le hace falta resistencia a los forestiles urgentemente Oh, oh, de puticia madre La misma de salvación me viene del carajo la verdad Y más corrupción de Nugle, perfecto Esto lógicamente te lo vas a poner tú. No, esto no, esto. La esquina del engaño... Casi nunca utilizo, así que solamente será para... No sé si va a ser para... No, para venderlo no, solamente será para fusionar como siempre. Claro si ya tengo nuevo. Ah, bueno, esto me lo dieron cuando en la batalla de antes, sí, sí. Que por cierto, este tío vamos a ponerle... Algún mutantillo, ¿no? No sé si hay que los dos quitárselo. Ah, pero espérate... ¿Tú no, tampoco tienes ni uno? Ah, pues entonces espérate, póntelo tú. Va a ser usted de mientras, porque este tío yo creo que no me va a palmar, más raro que palme. Esta batalla. Eh, yo creo que en dos turnos llegamos, si me pongo más anormal, ¿no? Pues no, en dos turnos no. Qué bien. Y no tengo deshace aquí. Qué curioso eso. Por qué no tengo deshace. Por qué no tengo deshace. Por qué no tengo deshace. Qué buena es el co... que hay. Ah, sí. Un alto virulet, en verdad. Bueno, pues nada, me han trabordado el tirón. Y parece que no hay nadie en casa, así que... Y parece que no hay nadie en casa, así que... Perfecto. Perfecto. Bueno, por aquí ya hemos tenido la guarnicia ampliada. Vamos a tener... ...rebelión en dos turnos al final. Tenemos por aquí un más tres. ¡Megatón! Y tenemos todo esto guarnición. Que a lo mejor contra Zip, no sé si es la mejor guarnición del mundo, pero bueno. Mejor que nada, ¿no? Ha sido interesante esa batalla. Eh, miremos por aquí esto. Vale. No me interesa un pacto de una versión que ustedes dan ni de coña. Ah, tú estás a punto de tener un acceso militar. A lo mejor si declaramos otra vez la guerra hacia ti con el acceso me va a querer. Así que a lo mejor sería buena idea eso. Por lo demás, nada más. Y por aquí... Vale, le dimos a... Corrupción de Nurgle. Sé que me interesan estos dos, pero creo que va siendo hora ya de mejorar con lo militar. Aunque sean los Nurgletes y todo eso, ¿no? Por lo menos esto de aquí, que me interesa bastante. Es que es contra demonios, esto no sirve mucho el problema. Pero a la larga me va a servir después, así que... Más que también el liderazgo es bueno con esta gente. Cuanto más resistan, mejor. Porque otra cosa por aquí no veo yo que sea útil. Esto es útil. Pero el tema es que está lejillo. Así que bueno, vamos con abundancia monstruosa. Que bueno, la puta es que me da más rango reclutar. Ya un pelín tarde. Y me da más velocidad, lo cual con Nurgle está de lujo. No es que se va a notar mucho, pero seguramente es mejor que nada. Así que pasemos otra vez el turno. Que por cierto, también puedo hacer ya una plaga. Que iría siendo la de poner una plaga epidemius. O hacer un cultista y expandir plagas por otro lado. Que a lo mejor tampoco sería mala opción, la verdad. Hacer un cultista para expandir plagas por otro sitio. Creo que me interesa más hacer un cultista, creo yo. Que darle plagas a epidemius. Así que seguramente vamos a hacer un cultista. En si en el turno. Lo tendría que haber hecho este turno. Pero se me ha ido la joya. Aunque bueno, el cultista creo que cuesta igual que una plaga normal, ¿no? En teoría. Creo que sí. Porque si cuesta más caro entonces si se lo hago epidemius. Pero no me he fijado si cuesta igual o más barato o más caro. ¿Cuesta lo mismo? Perfecto entonces. Perfecto. Si, yo creo que con epidemius me interesa más hacer cultista entonces. Más que dar plagas al mismo. Recién termino de ver el capítulo 1 y el del sol de los orcos. Madre mía. Si que estás viciado loco, ¿eh? Si que te has papeado bien los vídeos, ¿eh? Me cago en la hostia. ¿Cuántos son? Casi 6 horas de vídeos, ¿no? Me cago en todo. El único peligro es que te maten el cultista antes de que uses su plaga. Si, eso es la putada. Eso es cierto. Pero bueno. A ver si está muy cerca no creo que sea un problema en eso. Joaquín, pues, y esto está muy広 La batalla de Total War la salteo, así que son Komora y algo. Ah, vale. Entendible. Yo también lo hago, así que es entendible. Cuando digo, cuando hago un vídeo, claro, o sea, cuando si viendo un vídeo, ya aquí no puedo saltar Lange, por mucho que quiera. Como sé que vas a ganar, ¿para qué? Hombre, por ejemplo, la batalla esta que estuvo aquí, en Obsidian Council, fue sufrida esa batalla. Estuve a punto de perderla, en verdad, esa batalla. Esa batalla, a lo mejor sí que vale la pena verla. Ahora, las que tú sabes que vas a ganar sí o sí, que son fáciles de decir, está ganadísima esta batalla. Entonces, ya que te decías tú ya, ¿para qué voy a verla? Pero esta batalla estuvo ahí, ahí. Vale, el Círculo de la Vía, ¿esto qué hace? Decreciendo a las 20 en... Ah, vale, ok. Propaga servicio de corrupción de nubles para que desbloquear una manifestación impía. Ah, esto de aquí, ¿no? Vale, vale. Ah, bueno, ya lo he lio, ya. ¿Dónde está eso? No, vale. 4.500 pabeles, una mierda de objeto, y, 50 infecciones, ok? Vale, que he subido.... Ah, esto de aquí, vale. No voy a hacer nada ahora mismo. Lo que quiero mirar es... Y mira dónde está el cultista. Buenas cazofas. ¿Dónde está para hacer cultista? Bueno, primero voy a mirar por aquí que tenemos. Crecimiento, 25% me importa un carajo. Capacidad que dentro del enemigo me interesa. Toda la unidad que sufrió de gas sería la hostia. Así que vamos a darle esta de aquí. Defensa, 4% está bien. Pero si es menos 15% del enemigo también estaría de lujo. Y aquí que tenemos. Cost de los bienes de la imagen me importa un carajo. Uh, esto es la hostia. Y un armador para el enemigo. Pues diría que estos dos. Este. Y este por si me toque... Rincón. Ah, vale, convocé al cultista. Ahí está, vale, vale. Yo diría que estos de aquí. Porque este... Aunque bueno, menos 10% de magia para mí está bien. Pero el otro es un pelín me. Prefiero este de aquí que me da más curaciones. El cultista lo convoca aquí, en teoría, ¿no? Vamos a ver. En el sol del celo 10, ¿cómo de trampa hace la máquina con los dados? Hmm, no sé si es por la dificultad o no. Cada vez que va subiendo el nivel de dificultad, creo que tiene más chetos la máquina. Pero ahora mismo diría que es 7. Y... Y que el juego me trolea, un 9. No sé si os acordáis la campaña con... Con el Estricion Imperial, las bolas de fuego. Los primeros turnos con las bolas de fuego. Unos. Todo el rato, uno, uno. Y venga, en plan, aquí yo. ¿Qué cachondeo es este? Pues así, torrado. Vale. Así de paso este tío me va a explorar donde está el The Thinch por aquí. Así que vamos primero a ver... Conquista en guerra este tío. Con el de Slaanesh. Interesante. Hablamos con este. De uno de la guerra contra este. ¿Me das dinerico? Feliz más, hombre. Feliz más. Ah, mira, sí. Tampoco quiero... Perfecto. Y ahora, el cultista. En teoría esta gente viene por aquí en la ciudad. Así que se vaya por acá. Yo si de paso me veo lo que tiene esta gente. O si viene alguien por aquí. Vale. Después vamos a mirar también pastos rápidos. No, no, no. No, no. No tengo con siete aún. Pero vamos mejorando poco a poco las relaciones. También está en... Se llama con el ojo omnisciente. Así que de lujo. Voy a ver si puedo... Hacer que... Unirse la guerra contra el ojo omnisciente. Buah, ni de coña quiere. Vale. Ok. Así que vamos a hacer esta batalla de acá. Que yo creo que lo mejor está poniendo a otro resolverla. Si el juego es comprensible. Historia ajustada. Vamos a ver. Espera que también esté este hombre. A ver si con esto el otro se vea un pelín. Pero lo dudo bastante. No, el cultista me cuesta dinerico. Pese a ir bajando a tope. No sé por qué aquí baja tela. ¿Viste la divisiva? Pues sí. Mira, sí. Casa de ruido. Chiqui de lujo. Todo por un señor. Okidoki. ¡Para la tierra, hermano! ¡Bajas, bajas, gente! Bajas, bajas. He perdido un T-Versi del ejército. Nada, son bajas, bajas. Vamos a ocupar normal. Vamos a ocupar normal. Sí. Se dio al rodear. Ni. Vale, sí. Interesante. ¿Qué cojones es esto? Inmuno desgaste por... Por Nurgle. Por Epidemius. Ok, juego. Ok. Esto viene bien Eso seguramente lo venda Esto me interesa, eso lo vamos a dar ahora al otro Eso es una M Eso seguramente lo vamos a combinar Ok, vale ¿Qué es de esta porquería? Que vamos a... Ah, no puedo combinarlo, que putada Eso sí vamos a venderlo Porque esto sí nos va a hacer una porquería A ver si te lo pasta Eh, ¿ponde tú es? Ah, no, coño, tú me has subido de nivel Que putada Después este hombre No, este hombre no, perdón Este de aquí Vamos a darle El despedimiento de un mutante de nurgle Esto... Esto vamos a repararlo ya Porque si no No me dan tantos suministros de defensión que me gustaría Epidemius Vamos a mejorar un pelín más la infantería Ah, también puedes ahorrar los niveles para esto Pero nada, vamos a mejorar la infantería Que ahora tenemos un pelín más de defensa era ahora A ver que teníamos antes Sí, ahora tenemos cuatro más de armadura y cuatro más de defensa La defensa al fin y al cabo es útil poco a cuerpo La armadura no tanto a distancia Menos con demonios Abundancia carnosa por acá Perfecto Y ahora por aquí que tenemos Quita esto No quiero infección Aquí necesitamos también Crecimiento para tener más corrupción de nurgle Y después a lo mejor pondremos aquí más dinerico que me hará falta Y acá que esto lo tenemos a tier 3 Podríamos mejorar aquí la pasta que eso también me vendría bien Lo que pasa es que 150 pavos por 2500 pavos Puff ¿Los recuperaban en cuántos turnos? 300 En 8 turnos, ¿no? Creo que sería No, 8 no, 16 Perdón, 16 A ver, es que más puedo hacer aquí Me ha sido interesante ¿El hierro variaba algo? Nah, hierro no me gusta nada Y más dinero por acá Ah, crecimiento Es que otra cosa Yo diría que sí, crecimiento aquí también Hay que seguir mejorando Este sitio Aunque ya está en 2 de crecimiento Y estamos a 80 Pero esto después podemos ponerlo en tier 3 Que nos daría 45 Corrupción de nurgle Corrupción de nurgle Provincia yacente Nah, esto cuando está en tier 5 Eso es lo que me lo hemos quitado de en medio Este edificio Y mejoremos la economía un pelín más Y creo que el resto vamos a ahorrarlo Creo yo Porque a ver que vea Esto nada Bueno, esto nada Por aquí esto en teoría No creo que en 5 turnos tengamos esto mejorado Pero a lo mejor unos cuantos turnos sí Unos cuantos más Por aquí esto le queda 11 turnos para que se mejore Así que Va pagando Pero bueno, se está ya por aquí Quitando todas las corrupciones Así que perfecto Por acá lo mismo Quitándose las corrupciones Y esto sí que le queda nada Así que sí vamos a ahorrar dinero ¿Cuánto...? 4.500 pavos Ihhh A lo mejor me quito el crecimiento de aquí Vamos a quitar el crecimiento de aquí Vale La pasta sí me interesa Pero esto me prefiero mejorarlo cuanto antes Aquí no sé qué haré Podemos aceptar mejor más infecciones también aquí No sería mala opción Pero a lo mejor tampoco tener unas murallas aquí Sería mala opción Por el tema de que se me conquista la otra ciudad De esta parte de acá Pero Creo que son más secundarios las murallas Vale pues Por aquí quiero más orden público y crecimiento Vamos a tener aquí una rebelión I know Y va a ser mucho ¿Vale... Supongo que habrán usado como plantilla para las facciones que no sean de nurgle Que no haga tanto daño por ese terreno Vale, lo de que le han dado dos veces, lo de que yendo por los terrenos de Nurgle le salía el texto en inglés. Vale, vale. Uff, ha salido un hechicero humano, hubiera preferido que eso haya sido un demonio, con diferencia. En teoría no debería ejecutar unidades tochas de la rebelión. En teoría. Bueno, la ambulancia de fondo, no sé si lo estáis escuchando. Tienen casi las mismas fuerzas que yo el tío, eh. El que ha declarado la guerra. Que por cierto, gente, lo que me estoy fijando es que con Nurgle se gana muy poco dinero, ¿no? Se sigue ganando poquísimo dinero, creo yo. Porque no solo tienes un edificio económico que te da como mucho, con los 150 pavos. Sus unidades siguen siendo cara de cojones. De mantener, quiero decir. Bueno, y también de... De pillárselas, ¿por qué no? No, también. Y... Y ahora hay algún... No puede comerciar porque es demonio. Y encima... Todos los productos comerciales, no todos dan dinero. Entonces... Por batalla, por edificios, por edificios. Por batalla es cierto que sí recibe bastante dinero. Eso es cierto. Pero el tema es hacer batallas. Terrestres. Porque la desidad no da nada tanto. Si es por edificios, si es largo, si es largo pocho, sí, sí. Se nota muchísimo eso. Todo esto. Que capuchillos, si. En edificios. Que por cierto Ya podemos hacer héroes Que se habían olvidado En Ocean Council Lo que pasa es que no sé Si me interesa por la pasta Vamos a ir a un huevo de dinero Hola He hecho una misión seguro El mundo del jardinero Creo que he hecho A ver que vea Ahí está Perfecto Junto del jardinero Duración del ciclo Para los recortamientos avanzados Ah, ok Ah, no, era este de aquí Cojones, no, este es el evento Pero tenemos por aquí Este hombre Que este creo que me da Más movimiento para mí Me daría un favor tremendo Que fuera con disciplina Después tenemos por aquí El paladín Que el paladín No recuerdo Si teníamos algo interesante Buenas camisetas Podría bajar bastante El mantenimiento, ¿no? Creo que no Con uno no puede bajar Mucho el mantenimiento Son todos bastante mierda La verdad Pero es que también Tanto horror azul Que asco Con uno no puede bajar Pero es que no Es que no Es que no Ups De erosion Están más doce, el problema es que cuando me vaya se va a ir al carajo Ah pero mira se está yendo ya, ah pero ejércitos locales Es que el tema es que como digo esto se va a ir al carajo, a lo mejor voy a tener que aquí un rato Esto sigue siendo este tío Ah aquí está esta gente Por aquí no hay ni el tacto Ah tiene menos 0.9, por que coño tenemos tan... Va a subir esto ¿Por distancia? No es por distancia, es más, por que coño es por distancia si estamos al lado uno del otro No tiene sentido Epidemia sigue armado por nubles como... ¿Otro de sus hijos? Yo creo que si Me queda aquí un rato Hasta que tengamos... 5 6 Yo creo que no viene ni un pajarraco por acá, así que eso es bueno Así que sigamos pasando turno creo yo No, vamos a ver si puedo por aquí entonces hacer... Otra cosa aquí A lo mejor me interesa que hacen los guerreros del caos Para el otro ejército de otro lado para aguantar las rebeliones Pero como digo esta gente contra los horrores azules no me parecen tan malos Entonces aquí tienen bastante liderazgo Pagan fuerte igualmente Bueno, los bárbaros del caos no es que tengan bastante liderazgo Pero bueno, son borrallas al fin y al cabo y son palados También El hechicero bloquea ejércitos Es que otra cosa no se que hace aquí No se que hace crecimiento, claro está, pero que prefiero ahorrar la pasta antes que crecimiento Pero tenemos menos uno de los empullos acá Ah, por el nivel de control, vale, vale Y aquí esto le queda dos turnos para crecer, así que esto me cuesta 4500 pavernes Y aquí... Esto es un 10 turnos, así que nada Guarnición en el gran árbol Bueno, es que si acaso porque está el lanet por acá, pero... Bueno, la verdad es que el lanet y aquí bastantes ciudades, el cabroncete, eh Bueno, pasamos turnos y es que no puedo hacer nada más Es que, como digo, no tengo ni idea que hacer acá A lo mejor debería sí o sí mejorar esto para tener más infecciones Pero es que tampoco me llama tanta atención, como digo Es que prefiero ahorrar para estos dos edificios de aquí Bueno, y para este también, que no es que se... Entonces, mira, este ya tiene más crecimiento ahora Así que... En 3 turnos crece Por si no puedes cerrar esa grieta, seguirán llegando No, esa grieta es... Podría ir de aquí... A aquí Esta grieta, ¿ves? Ah, hostia, pero los rebeldes pudieran ir por esta grieta Yo espero que no A mi me jodería Tayla que fue los recuerdes para allá Yo espero que no Oh, imagina, hay gente que los rebeldes vayan a... A la puta... A la ciudad, tío De aquí Me cago en todo ¿Vamos rebeldes? ¿Cómo que vamos rebeldes? ¿Cómo que vamos rebeldes? ¡Ay, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Con el sesgo antijugador me lo creo ¡Ay, Dios mío! Yo me estoy dando miedo Acá no apoyamos la dictadura de Papá Bocito de Mortario Pues un más Un más Muy... Creo que muy mal Tástica subversiva Tástica subversiva de Zinch Hombre, eso sería un movimiento... Típico de Zinch Dice... Ah, ¿han sido unos rebeldes en esta ciudad? Nah, vamos a otra ciudad Que lo hacen por culo a nuestra ciudad Vamos a otra Lo raro es que no se hayan presentado los enanos humanos Ya da por saco Menos mal Nah, esta partida parece que va a ser muy antidemonios Lo cual me mola, la verdad Me mola muchísimo Este concepto Lo que pasa es que duele muchísimo Que la ciudad de esos sean... Una provincia por ciudad Pues creo que con Null eso le afecta bastante Pero creo que a las otras facciones si le interesa Por ejemplo... Korn? Creo que le da igual Lo de tener una ciudad en una provincia Tinch? Creo que también me imagino que le da igual Y Slanes? Creo que ya Slanes si le dura un pelín más Por el tema de... De que necesita tener... De que existir menos 50 en la ciudad de orden público Dado a bonificación de pasta y de ese rollo Tiene sentido de fingir atacar a un lugar y bajar a otro si? Si, si, lo digo que no Pero putea eso Pero putea tela eso Pues... Yo no creo que me puteen... Ya me pute era un bastante anterior directo Bueno A ver si me puedo ir allá de... La isla de Arcipal Bueno Abundancia monstruosa Que creo que nos da... No se que nos da la verdad No me acuerdo A más velocidad cierto El rango... Pues bueno... Mejor que... Ahora que tarde Así que... Está bien A ver por aquí esto está... En 17 que ya me da... Dos de orden público nada más Y esto... Vale ya se ha ido Vale entonces... Nos da uno más de orden público Y uno menos por aquí también Y aquí tenemos... Y aquí tenemos... Unos 15 de orden público Es que es el problema tío Tengo que esperar aquí un ratillo más De todos modos... Epa ¿Y tú por qué estás diciendo... Dejaste? Ah... Energías mutágenas otra vez Ok Es que... Es que... Es tan putamente aleatorio Eso que me... Que me revienta tela Vale Y por aquí ya están recutando tropas Así que por ahora mismo... No me importa la verdad... Irme por acá... Seguramente cuando yo... Empiece a moverse... Yo también me moveré... Pero ahora mismo me importa un carajo... Eh... Vamos a abrir por aquí también... Nada aquí nada... Nada conmigo... Así que... Ok... Por aquí... A esto le quedan turnos... Tú... Por los pelos no creces... Qué putada... Y aquí se me olvidó ejecutar al veticero... Perdón... Al héroe... Así que sí jodido... Tú ponte... Mi arma de pestilencia... A ver... Por aquí puede ejecutar... Unidad de renombre... ¡Qué fuerte! A lo mejor los sapos vienen bien... Lo que pasa es que son caros de cojones... A ver... En total... Los sapos van a tener 20... Aquí nosotros tenemos... Cuatro... Doce... Dieciocho unidades... No creo que es... Ah no... Que tal orce coño... Si esta aquí... Soy imbécil... Quince unidades en total... Pasan a tener proyectil... Para un tren... Para un tren... Pasan a tener proyectil... Para un tren... ¿Sapos tenemos aquí también? ¿Sapos tenemos aquí también? ¡Ah! Tenemos tres sapos... Los tres sapos... Los tres sapos... No es que revienten... Por desgracia... En Ciudad de los tres sapos... Pero... Si que se... Defiende bastante bien... Contra los ruedas azules... El problema va a ser el hechicero... No se... Que sabe que tiene el hechicero... Espero que sea... Que no sea del metal... El único que me revienta... La verdad... Si tomas el lugar... Avisal ese... Y se lo das... A otros de Nurgle... El Avisal... El Avisal... ¿Cuál? Ah, el Avisal Samp... No, no me interesa... Ten en cuenta también... Que cuanto más ciudades tenga... Más dinero gano... Y más puedo reclutar... Que eso es otra... Es que con Nurgle... Tenemos que tener muchas ciudades... Para reclutar... Vale... Vamos ahora con... Un bastagos de Nurgle... Que esto le da más mase... Más defensa... Ante cagas de experta... Que esto se me parece... Un pelín mela... Verdad... ¿Pero esto se conquista todo? No hombre... A mis parientes... A mis hermanos... No... Al resto si... Vale... Creo que vamos a sacarle... A este... Que hacía la unidad de renombre... De esta gente... Que tienta que es Magico... Creo que era... Vamos a hablar con esto... No, te lo han tirado de Magico... Que diferencia había... Ah... Que reflejaban el daño... Se curaban... Cierto, cierto, cierto... Vamos a sacar la unidad de renombre... Venga... Yo tengo mucho dinero... Lo mismo... Bueno... Le pedimos que se siga quedándose aquí de mientras... Y... Pasamos el turno... Este... Que se ponga... Aquí de modo emboscada... Para que tenga el rasgo... Y listo... No son aliados... Son familias... Familia no es aliada... Oye... Famici... Famici lo es... El paladín... Ya da igual... Porque el tema es que... El paladín tenía ejecutado... Cuando salió la rebelión... Y se me olvidó... Ya... Con la rebelión... Con 15 unidades... O con 13... O algo así... Ya... Te ataca ya en ese turno... Así que... Por mucho que salga el paladín... No va a poder entrar en el ejército... Este turno... Convocar... Como convocar... Pero tú dices... Recutar el paladín... Es que es lo que he dicho... Que no puede... Ya este turno... Ya no puede ponerse... En un ejército... Tiene que ser el siguiente... Y ya este turno... Ataca a los rebeldes... Y ya... Una cosa también mejor de Nurgle... Gente... Es que no tiene... O no tiene una manera fácil... De... Expandir la corrupción de Nurgle... En... Las ciudades... En... A otras provincias... Pero como habéis visto... Solo... El edificio solo tiene... El decrecimiento... Cuando llega a Tiger 5... Que ya ve tú... Y... Tarda muchísimo... En llegar a Tiger 5... Por desgracia... Y... Tecnologías... Creo que tampoco he visto ninguna... Así que creo que... Es la única facción... Una de las pocas... Que le cuesta... Bastante... Corromper... A otras provincias... Sin que haya héroes... O ejército... En esa provincia... Y ahora... Fijaos... Por ejemplo... Zinch... Que el por culo... Me está dando... Por ejemplo... En otro lado... Que tiene un más... Siete de... De esto... De... De corrupción... Por tener dos ciudades... Al lado mía... O... Por... Cor... También... Con... Que te hace un plan... Pero vamos... ¿Cómo con puede tener... Corrupción y acepte? Es que no lo entiendo... No lo entiendo... Y lo que dice Camiseta... Dice... Por los lores... Nure... No es el más fácil... Que tiene de expandirse... Aunque es el más fácil... Perder terreno... Exactamente... Y yo creo que... Hasta el Lanes... Corrompe... Que lo más de todo... Esto... Que pasa... Otra vez... Esto de aquí... Bueno... Ok... Ah... No matan a Saturno... Ah... Que cabrona la guía... No matan a Saturno... No matan a Saturno... Pero no... Bueno... Tú por aquí... Te voy a dar la plaga... La destrucción... Será... Perfecto... Y así por lo menos... También tenemos esto... Para la... La batalla... Contra los rebeldes... Así que de lujo... ¡Espira... Solo... El... ¡Espira! ¡Pandandrom! ¡Pandandrom! No... No... Perdón... Menos 13... No... Sería menos 15... Porque también están los personajes... Que no me he dado cuenta... Joder... Hermano... Pues me voy a tener que darnos aquí un rato... Es que... Es como es otra que otro personaje... Me interesa tenerlo... A lo mejor puedo cambiarlo... Vamos a ver... Espérate... Porque esta aquí ya... No me hace tanta gracia... Mira... Es como... Neandro... Lo suey various... Como usted es uno de esta gente... En vez de... Este... Es que gracias... Pero creo que verdad... Que todos eran una mierda... Pues pierde... Es cámara... Decentes... ¿Pourt!? ¿Dónde? Que también tiene tiempo de esperar los hechiceros... Allan está de ludo... ¿Y ahora por qué estoy ganando tanto dinero ahora? Vamos a cambiarlo por el tiempo de esperado El hechizo que será de Nurgle si no recuerdo mal Sí, de Nurgle, sí Porque el otro de la muerte no me hace tanta gracia Señor de la muerte Yo sirvo al diablo de la raven Y el otro Pues imagino que saldrá A lo mejor más tarde aquí Es que ahora mismo tengo que quedarme equipo de gracia ¿Los de la muerte tiene sobre el espíritu? No creo que haga falta sobre el espíritu Oh mierda Se me fue la olla Vale ¿A quién puedo pedirle el inelico? A nadie Ah, solo por reclutar al hechicero Me voy a cagar la hostia No, pues nada Pasamos turno No, pero no No, no No, pero no Tienen que estar Con el problema No, yo no Que haré en mi capital puede ser que también tengais ya eso ya hecho con un número de preguntas global ¿no? no, porque no podemos preguntar en global Preparar este edificio principal de la ciudad que la rebelión está por atacar? sí, ahora vale Venga, gente una pregunta a ver si sabéis de todo el Warhammer ¿Qué otra facción no pregunta en global? en general No estamos hablando de una subfacción de una facción, sino una facción en general. ¿Qué facción no puede ocultar en global? Joder, me cago a la hostia. Pues sí, acertado. El fuego oscuro. Es el fuego oscuro, exactamente, porque por tener las arcas... Es lo que he dicho, Camiseta, pero tú escribes muy lento. Tú escribes muy lento, Camiseta. O tienes más internet, o las dos cosas. Y, por lo tanto, es culpa tuya. El fosado, sí. El fosado, sí. Me estoy formando en mi regimon, pero he tenido un millón en mi internet de 4 megas. Ay... ¿Purvelencia lo tienes para algo? Aparte de subirlo del level, que seguramente lo vaya a tener otro ejército. No me jodas. No me jodas. Si está así de lento, es que se va... No me jodas. Dime, por favor, que te vas a la ciudad que has salido tú. Ah, menos mal. Me está pegando yo. Un susto que lo vea, os lo juro. Otro tipo de magia, no. También por lo... Por esto, por... ¿Lo diré? Por... Los seguidores. Que te dan... Si tienes otro señor con... Dos señores con nuble en una batalla, te dan seguidores. ¡Gripe aviar! Interesante. Y además de luchar contra las facciones de cincho. Pues mira, me viene el carajo. Tus científicos epidémicos han estado muy ocupados desarrollando una nueva plaga en sus escuáidos laboratorios. Con orgullo lo han llamado la podedumbre del cuervo. La viruela causa estragos en las plumas sobrenaturales y consume la carne ectoplásmica. En verdad, es una enfermedad hermosa. Una que silencia la arrogante bravuconería de los esclavos iridiscentes del que cambia las cosas. Vaya tú, ya está de lujo. Está de lujo. Mejor aquí el asentamiento, vale. Y... como... Tenemos aquí ya dos. El ejército de este tipo también tiene una plaga, así que de lujo. Yo creo que ya iría siendo hora de quitarse de aquí de en medio, ¿no? Tenemos un más nueve de orden público. O sea que si me voy sería un... Menos once, menos trece. Pero tenemos por aquí cuatro de orden público. Esto ya está en... Joder, si le hicieron menos nueve de orden control. Y esto aquí lo tenemos ya más cuatro. A ver, si me voy de aquí... Como he visto, estará en menos once. Pero el tema es que esto después de aquí si me voy... Personaje... Cuatro... O sea, solamente crecería cuatro por turno. Y esto no se quitaría, por desgracia. Agh... Coñazo. Es que necesito que aquí tenga un menos uno sin que tenga el ejército. Si no, no se lo ha quitado esto nunca. Eh... vamos con... Este hombre. Por cierto, proyecto. Lo que preguntaste es por qué ganabas tanta pasta ahora. Reparaste el edificio principal de la ciudad que te estaba asediando. Y al tener todo ese edificio te da menos pasta de lo que se debe. A repararte empezar a darte toda la pasta que debía darte. Ah, vale. Historia pírrica. O lo compro. ¿Y por qué este tío está un pelín tocado? Bueno, como he dicho, me lo compro. Lo compro. Ah, me gusta como no. Tiene... El... El ser que ha molestado con diferencia. Gracias por el dinero, se agradece un montón. ¡Uh! ¡97 infecciones! Aunque no se... Vamos con las infecciones, que coño. ¡Hombre! Si fueran 30 hubiera pasado olímpicamente, pero 97 es otra cosa. Vale, por aquí esta gente fuera. Y tú... Vamos a darte ahora mismo esto, esto y esto. Y por aquí no puedo darte nada, por desgracia. Ehm... Que sea útil, quiero decir, ¿vale? Y habilidades... Se llama pasta ya. Perfecto. ¿Pero esto diciéndole no a la pasta? Sí, ya ves tú, es algo raro. El caballito me vive bien. ¿En serio? No estamos ni creciendo corrupción ni nada. Ah, fuck. A ver, tenemos algo por aquí que nos dé más corrupción de nurgle. Señor leproso. No. Corrupción de nurgle más dos, pero es que también lo estoy utilizando en otro lado. Voy a subir mi viene en una provincia con baja corrupción de nurgle. ¿En serio? ¿No me nada con este tío? Cago en esto. Bueno, por lo menos ya puedo subir ya A la ciudad esta Vale, aquí el orden prueba está yendo bien ¿Podría hacer otro cultista? Creo que sería lo suyo para saber qué están haciendo por aquí esta gente Aunque aún si no tiene otro más por acá, por lo que estoy viendo O no puedo hacerlo, así que puedo Que el siguiente también me molaría en verdad, eh Y más corrupción Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una plaga Que nos dé corrupción de núcleo justamente También me gustaría hacerlo aquí, pero es que En verdad voy a hacerlo aquí, coño Porque esto aquí me está puteando tela Entonces podemos hacer aquí una plaga Que por ejemplo podemos dar Crecimiento Corrupción Imagino que es fuerza de arma, ¿no? Otra cosa Bueno, menos uno, pero el edificio militar es básico A ver si se expande esta plaga en... Vamos a empezar aquí Si se expande esta plaga en... En la ciudad esta de aquí sería la hostia Esto por aquí ahora crecemos aún más 12 Así que yo creo que ya en el siguiente turno deberíamos salir de aquí ya, sí o sí Ya con este hombre y ya irnos para acá Y pasamos turno Y yo creo que ya este va a ser el último turno que me queda aquí con Epidemius Porque es que ya no es medio normal Que nos quedemos quitando tiempo Porque macho Manitas corrupciones leñes Y encima también me diga una cosa Que es que la tecnología de Nurgle De que da más corrupción en sus provincias Solo es más uno Y no sé ¿No tendría que ser más dos como gasto las demás facciones? Que den corrupción Es raro que solo sea un más uno, tío Es que es poquísimo Un más uno Irrisorio, básicamente Pero el Nurgle fue un nerfeado por viendo la trama El Nurgle siempre ha sido un nerfeado Por viendo la trama, por lo que estoy viendo En este juego siempre ha sido un nerfeado Nurgle E incluso con el reward que hicieron a Nurgle Creo que me parece la peor facción de los cuatro ahora mismo De los cuatro dioses Yo lo pondría muy abajo de los cuatro ¿O usted qué decís? ¿Ustedes pensáis que ahora mismo las facciones de Nurgle son mejores que las de Zinx? ¿Que las de Slanes? ¿O que Korn? Yo creo que Korn ni de coña Pero de Slanes y de Zinx Yo creo que no les llega tampoco Por los pelos, pero no les llega, creo yo Buenas Joan Otra cosa por ejemplo es que Tambulcán sea un bicharraco No digo que no, porque lo es Que su facción, o su facción mejor dicho Sea la hostia Con sus mecánicas de jefes rivales y todo ese rollo Pero Nurgle en general Creo que me parece de los cuatro dioses el peor con diferencia Y me duele muchísimo porque a mi me encanta Nurgle En el trasfondo Solo el Lanner le hace competencia por falta de armadura y proyectiles Y aún así Yo creo que el Lanner sigue siendo mejor que Nurgle Korn y Zinx está tan lejos que ni los ven, sí, exactamente Una duda, ¿sabes por qué las unidades de renombre del 1 No puede tener las peor las del 2? ¿No? ¿What? Ah, las del 2 sí Eso creo que es porque te falta un... No un DLC, sino un... Un pack Que no le consistaba en Steam O es del... Del Total World Access Bueno, se llama Total World Access Ahora luego se llama otro nombre No me acuerdo ahora mismo Creo que era del Total World Access O no recuerdo... Creo que un DLC... Si era un DLC de Steam es gratuito Pero creo que era del Total World Access Creo yo Es que no me acuerdo ahora mismo si se llama Total World Access A ver que vea Voy a mirar Un momentín Vale, no, ya no se llama Total World Access Creo que se llama ahora... Cea Account Una cuenta cea Te tienes que hacer una cuenta cea Y ahí te tiene que salir de eso de que te dan esas cosas Hace poco compré el 2 y desbloqué las de renombre Pero tengo el 1 desde hace mucho tiempo Y nunca he podido tenerla Pues eso, creo que es por eso Necesitas tener una cuenta cea Y desde ahí ya puedes ya... Tienes que buscar un pelín Y ahí ya tienes que... Que descargarte No solo lo que te he dicho de las unidades de renombre Sino también unas cuantas cosas más Oh, otro culto ¿Dónde has ido? Ah, porque lo tiene Kugaz Vale Pues lógicamente aquí Quiero más infecciones Que 500 pavos, ¿no? Son 500 pavos por 5 infecciones por turno Me mola A ver, entonces aquí tenemos Vale, un menos 8 Pero sigue siendo un menos 3 por desgracia Y aquí Un menos 13 Pero yo creo que ya puedo irme de aquí tranquilamente Que ya están más 12 de orden público Estarán un... ¿Cuánto estará? Un menos 8 Estarán un menos 10 De orden público Pero ya tarda mucho salir en la rebelión y todo eso Así que sí Vámonos aquí ya Mucha borzada Mucha labor que se ha hecho Bien A ver que vea ¿Esta gente por aquí se han pirado? No, siguen aquí Aunque pase que están recortadas Bastante tropas, eso es lo malo Vale Vale Aquí vamos a tener rebelión si o si tarde o temprano Así que estos tíos llegan a ser aquí de mientras Podría darle el seguidor de... De uno de esta gente Que creo que va a ser... De... De... ¿Quién va a ser? ¿Este tío tiene este objeto? Esto tendría que quitárselo El epidemius Para que vaya aquí subiendo la corrupción de Nurgle Que sea un pelín poco a poco Por cierto, tú ponte también el auxiliar este No, claro tú es que no puedes tener eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este de aquí Más fuerza de arma para uno de los... Estos dos, ¿no? Que creo que... Tienen 52 fuerza de arma Pero también tiene 300 A lo mejor podemos ponerse a este tío Antes que a esta gente A ver que vea Esto es quien quiera A quien quiera Así que sí, yo creo que vale más la pena ponérselo a este O incluso... Nah, epidemius no Seguramente sí a este tío Va a ser lo mejor ¡Narco! La verdad es que es de rabia porque da... Tiene un hueco de ventaja, ya El caso de la luna es aparte porque Más que Demolio de Nurgle Es más un campeón del caos con barca de Nurgle Más aún con el tema de que Las bandas de guerra Y los UFOs mortales De los Demolio de Nurgle Solo por nombre Ya Ya Vamos a tener algún Lord Melee Hombre, esta gente son Lord Melee Todos Es más Todos son señores a Melee, ¿no? Otra cosa es que tener un hechicero Pero... Sí, sí, estos también voy a tener Lo que pasa es que no sé si quedarme con este tío Creo que acorda que este era decente, ¿no? Sí, este es decente este tío Vale, y... Creo que... Nacimos, vamos a mirar por aquí Ah, perfecto Perfecto Esto aún siguen dos, ok Estoy quedando aquí para... Eh... Cuidar de todo eso Por aquí nada Y pasamos a uno De los grandes A ver, si te refieres a las grandes inmundicias No voy a tener grandes inmundicias Pero si te refieres a príncipes demonios Sí voy a tener príncipes demonios ¿Por ahí en el turno 50 las tiene? Que a mí se está que no sé que te ha fumado Que quiero también de eso O que te has metido por la nariz Pero también lo quiero O te has inyectado por la vena Pero también quiero Si estamos en el turno 30 y pico, ¿no? Creo que 20 y pico A mí me voy a tener grandes inmundicias como unidad Pero no como señores No me gusta la grande inmundicia como señores Ya lo expliqué en su momento En el primer directo Pero básicamente es que son muy grandes Son lentas No tienen armadura Y todo proyectil Lo revienta Quería poner torrente a una A ver, puedes poner torrente a una Gran inmundicia como unidad Que no te digo yo Que no voy a tener Una unidad De gran inmundicia Generales no voy a tener Pero unidades sí ¿Molaría más? Bueno Pero ya te digo ya que sería que hasta el punto Al garete Porque esa gran inmundicia se cuenta por María Contra Zinch No duraría nada contra Zinch La gran inmundicia ¿Cómo estés es? ¿Sam? ¿ Encaraan? YO Yo tengo dudas con lo de la evolución de los lords con estas facciones. Mira, el demonio pequeño este se convierte en una gran inmundicia y los humanos, o sea el hechicero y el señor del caos de Nurgle, se convierten en príncipes demonios. Los dos se convierten en cuando llegan al nivel 15, si no recuerdo mal. Pero, al llegar al nivel 15, tu los conviertes, pero no están al nivel 15, están al nivel 8, o al 7, no como si al 8 o al 7, la mitad. Entonces, ¿puedo ponerle el pequeño torrente? Pues si, podrías ponerle el pequeño torrente al pululencia, por ejemplo. ¿Al 15 sube? No, no, al 15 no sube. Al 15 tienes la opción de decir que suba, pero al 15 no voy a decir que se convierte en gran inmundicia ni de coña. ¿Quién? 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 Bueno, a mi también vengan a tener más liderazgo no voy a engañaros, pero... Es que no veo como coño tengo esta provincia de aquí. Mira, voy a poner a esto de aquí, más liderazgo... ¿Quién? Uno. ¿Que se ha quitado? El asentamiento, que puta da. Se han cargado de Numas, ok. Oh mira, perfecto, de lujo. Y mira también Epidemius también tiene una plaga Así que de lujo también Torrente Union este Venga Torrente Union Vale, se ha pillado hasta aquí de aquí ya 353 Adelante Los DFS antes de buscarse 35% Y entonces me está diciendo que antes no cayó en buscada El otro Tuvente por acá Por aquí bajándote la corrupción Ah, estoy en un menos 9 Ya la corrupción aquí de Zin está bajando Así que perfecto Y aquí sigo aumentando tela De lujo Aquí no me interesa hacer nada Y ya sigo pasando turno creo yo Bueno, no, espérate Tecnología Esto por aquí Debería sacar héroes también Ahora me estoy fijando Siempre se me olvida Voy a sacar algún héroe Bueno, si hay alguno de Centerclauza Bueno, aquí puedo sacar héroes Creo que no, ¿verdad? Tiene que ser en el otro lado Pieles ágiles Nah Este es bueno Este tío es bueno Vamos a sacar a este tío ¿Tú qué tenías? Instrucción Claro, con instrucción a esta gente Me importa un carajo Pero con epidemios Este tío tiene que ser la hostia Este se va a ir para acá Y pasamos uno Aquí no voy a construir nada Solo tiene núcleo la mecánica de los demonios No, tiene los cuatro Bueno, con las cuatro facciones del caos Y también el caos unificado También lo tiene Pero por ejemplo No oscar no lo tiene Lo cual es normal ¿Más acercado o facciones acercadas que no lo tenga? Creo que no, ¿no? Creo que todos los demás lo tienen Sí Todas las facciones acercadas tienen Pero no oscar La pobre la he olvidada Yo la he olvidado La he olvidado Bueno, yo creo que no oscar es normal Es normal que... Eh, ¿cómo coño me encontra yo a los... A esta gente? Ok No oscar es normal que no tenga demonios Es normal Lógicamente Yo creo que no oscar tendría que meterle más monstruos En mi opinión Mejorar la mecánica de... Que tiene Wolfric También mejorarle un poco a Throg Meterle más señores Pa' no oscar Y meterle más unidad de... O de Norse o de monstruos Ya se me da igual Pero eso no ha pasado en la vida, gente Por desgracia Y si no es en la vida Mínimo dentro de dos años O tener un DLC de una oscar Eso está con los señores Noces Lo que tú dices, Joan Eso los señores Noces Tiene... Ya sabes que tiene cuatro ramas Y en esas cuatro ramas Tiene que elegir un dios Pero sí La verdad es que Podrían hacerlo mucho mejor Porque esa rama Es un pelín me Comparado con... Con la rama normal De los otros señores Es un pelín me A ver... Gracias por ver el video. Bueno, el cinch no ha aparecido por aquí, pero no sé cómo me encuentro el calvo, la verdad. El calvito, el calvo pálido, porque está el calvo brillante y el pálido. Me voy a quedar frustrada de putísima madre. Ah, se ve bien que tenga más orden público ahí. Eh, ¿dónde coño seáis ustedes? Sigo sin entender cómo coño encontrar esta gente. Porque empieza como igual que en el vanilla. Sigo sin entenderlo, la verdad. ¿Quién es el calvo brillante? ¿Volmark? Exactamente. Exactamente. Ah, mira que tenemos ahí. No creo que así. No creo que así. Encontrando más síntomas. Vale, quedate ahí. Un poquito para acá. Vale, unos más. Le voy a dar al puto señor antes que al héroe. ¡Me arrastra! ¡Me cago la hostia! ¡Te lo mando al ruin! ¡Lord, de la luz! Vamos, que raro nos da Vale, creo que sí Vale, esto por aquí Se ha hecho, perfecto Aquí vamos a dar Dinérico Menos 8 de orden público Pero esto es 12 turnos Pero vamos, la corrupción va yendo en popa Y esto también está yendo en menos 2 Así que de lujo La putada es que ya justamente no tenemos ninguna plaga Eso putea un pelín bastante Así que, nada, así pasamos el turno En serio, no se supone que deben seducir Y yo lo único que pienso cuando las veo son drag queens mal hechas En verdad no es que deben de seducir Es que instan a hacer actos desagradables Por así decirlo No es en plan Tú tienes que follar Si tienes que follar algo que es Horrendo Por así decirlo Es que me despido como el culo Como siempre Pero más que nada es De la sensación No, no es de apariencia Aunque es cierto Que en 6ª edición Las diablillas estaban buenas Esto hay que decirlo En la 6ª edición De Buenas de Fantasy Estaban buenas Estas la verdad es que Estaban un poco Raras de cojones Y aquí es cuando Conocin utiliza susto infinito Para hacer un ataque de emboscada 100% Bueno, Torrente Junior La verdad es como odio Esta mecánica también De la emboscada y todo eso No es por retirar, ¿no? Ah, es que aquí no puedo hacer nada Ah, lol Pero sobrevive Que también por culo ¡Eka! ¡Eh! Como ¡Puesen por culo! Vamos a reventar Vamos a reventar Pero que vamos a quedar a gusto Vamos a hacer tras tras Por atrás Fue un alto Torrente Junior, ¿eh? Sí que es el Qué raro que haya sobrevivido Junior caro bastante La verdad No sé cómo Sobrevivir, tío Pero con dos cojones Bueno, le curaremos Ahora con Con el héroe y todo eso Pero me parece asqueroso Que estando en En acampado En acuartelado Tenga emboscada 100% Y eso me parece también asquerosísimo Lo bueno es que ha perdido Un huevo de magia Si caro es algo Bueno, creo que ha perdido magia Yo me jodería Que no haya perdido magia No, no, no Vale, perfecto Ah, mira, había jugado de nuble Fue una pena utilizarlo Pero bueno Sigo mejorando por aquí Más economía Y por aquí La rebelión cada vez Se va alejando Perfecto El de tú para acá Y ahora tú Te has quedado Por los pelos Pero bueno No, 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 no Usted no se pide ¿No sabes cuál es la Mimf Dragona De Atuendo de Slam Camiseta? Uuuuuh Que raro que no lo sepa A mi me da que se está haciendo El loco en verdad Que si lo sabe Pero dice Nada, yo soy puro Yo en verdad soy puro Pero se está haciendo El loco seguro Camiseta Ah, sí que he perdido Ah, sí que he perdido Hostia, pero tiene Pajarraco El cocatriz Uy, un montonazo De carro en encima El cabrón Chica, esto es un millón Todo lo que tiene aquí Esta gente En verdad Ya voy a resolver esta En verdad Esto como digo Se le voy a poner Este tío O lo que sea esto No sé si es un tío o no Yo creo que sí Vamos a resolverla Porque Los cocatriz Son unos pajarracos Muy por culero Y en verdad Tiene unidad Es muy buena El cabronazo Y tú que tienes Aunque justamente Tiene los hechizos Que más me interesan Ah, vamos a resolver Hijo de perria También tiene un talimán De salvación especial Y tampoco Tiene tanta paz Así que Y 3000 pavos ¿Ves? Esto sí que es ganar dinero A ver, sí, sí 57 infecciones O 1000 pavetes Diría que era Pacha Más que la infecciona Ahora mismo Perfecto Más relación diplomática Esto se nos va a poner al héroe Eso puedes tenerlo tú ¿Por qué no? Bueno, sí que puedo llevar Este tío Sí, sí que puedo llevarlo Perfecto Llenote para acá Y ustedes dos por aquí Seguirán llenando por aquí Esta gente no tienen tropas No, en teoría Ah, tienen ya de 15 Me cago en la puta Pero bueno Por aquí más o menos Recuperamos casi todas las tropas Así que no me preocupa del todo Sigo mejorando la infantería Dope Y tú Vamos a seguir con Abundancia carnosa Y tú Esto por aquí Hostia, se ha quedado 58 de vida El torrente, loco Llen El torrente de victoria Y aquí el Titan Grave Yards Joder, es que solamente el siente de crecimiento es malísimo Os lo juro Miramos de esto de aquí Porque es que estamos bajando tan poco de crecimiento que me está dando asco Y de siguiente turn pongo aquí a mejorar esto, así de lujo Pero asco, eh Me está dando que caemos tan poco de crecimiento ¿Esto cuánto le queda? Ah, pues esto le queda un turno, leñe Ah, prefiero mejorar el Nahuahami para Tener más tropas aquí O sacar mejor el tropa aquí Bueno, hacemos turno entonces No, han quedado antes que nada Vamos a ver esto por aquí Nada que ver Oh, oh, what? Le da un planazo turnando por culo Eh, hostias No voy a hacerlo Pero tengo ganas de hacerlo El por qué no voy a hacerlo es porque tengo esta ciudad aquí Que está como el culo de orden público Y yo creo que cuando conquistamos esta ciudad A lo mejor lo hago, no A lo mejor no lo hago seguro Si puedo hacerlo, claro No, ¿le han reventado? No Creo que no Pero esto me ha vendido del carajo en verdad Confedérmelo ¿Cómo tiene la ciudad? Porque también me gustaría en verdad que el tío Vaya subiendo en las ciudades Bah Tier 1 Tier 2 Es que tío la ciudad es como el culo La verdad Uff Si estudia mejor Ese me lo confedería Pero ahora mismo creo que no vale la pena confederárselo Ah, me han pasado turno Tiene función que tiene que dar asco Es nuble Kappa Ya ves Y no da asco El pobre Da pena No da asco ¿Por qué me pone a abrir a preto Digimonies para evolucionar a waifus por castigo? Ya Venga ya camiseta Pero yo aquí tengo unas buenas bolas, eh Por lo menos Aunque sea de plástico Me da igual Va a tener una buena armadura frontal La luz del grupo Buah Baneado camiseta del Tiri Baneado del Tiri Y ver a la viejita Joder Por lo menos la viejita tiene experiencia Seguro Tengo que reventarte así que No te fripes tanto No, creo que estoy hablando de Digimon No de Pokémon O es Pokémon O es Pokémon Ya me está liando camiseta y ya me da idea sea Como siempre Es que no falla Oye, esta cámara ¿Por qué se ha quedado así por la cara? Ay, este juego Algunas veces Que increíble Ya subí la imagen al Discord Ay Espero que no sea imágenes picantes A ver, tenemos por aquí Dijo el Cuervo Que me imagino que eso le da más corrupción Si Eso es una pequeña putada Pero tampoco es para tanto Ya por si me están puteando bastante la corrupción ahí Pero bueno No me preocupa del todo Joven de para acá Vamos a mejorar por aquí Esta ciudad Que es súper importante Vale Ya está en menos Sí de orden público Perfecto Ya aquí está valiendo bastante Ya corrupción de cinch De lujo Es de mitad de 16 Voy a seguir en Modo campamento Para que el héroe nos alcance Cuanto pueda Aunque va a tardar bastante El pobre El pobre El pobre El pobre Me parece que la siguiente batalla Va a estar complicada A no ser que el pajarraco este salta Así que seguramente después aquí Nos pongamos los dos en modo emboscada Que no quiero que salte O también puedo hacer una cosa Voy a poner este tío Voy a decir que este tío Vaya en modo emboscada Por aquí por el bosque Veo el movimiento de este tío Más o menos cuánto es Que me imagino que será por aquí Más o menos Me pongo por aquí Sin emboscada ni pollo Ni nada Y a lo mejor el tío Va para acá A por él O sea que Mueveme un poco Nada más Yo creo que es la ciudad La ciudad va a ser un coñazo ¿Cómo está aquí la cosa? Estamos ya perdiendo orden público aquí Aquí ¿La madera que hacía? Una porquería ¿Una porquería? Está ya ahí Aquí también Podríamos hacer esto Pero bueno También podemos hacer Las plagas Y ya después Las hago En el siguiente Cuando crezca Yo creo que lo suyo Es que hagamos esto aquí Bueno vamos a ver Por acá Otro jorco Que se lo están Follando los enanos Dame dinero y cuando Tengo una cosa Entendido Yo soy el boss Dame dinerico Cada vez quiere más Este tío Así que perfecto Pero esto Que efectos negativos Tiene el confederarse Con las otras facciones De Nurgle Que te quita Orden público Y aparte Depende de como Esté esa facción Desarrollada Pues así decirlo Pues te gastas Mucho dinero Porque no me lo quiero Confederar aún Porque fijaos Lo que he dicho antes Tiene por ejemplo Esta ciudad tier 1 Sin edificios Tier 2 Tier 1 Tier 1 Tier 1 Sin edificios Entonces Mucho dinero Que gasto por acá Y también tiene corrupción Porque estoy viendo De aquí De Slanesh Aquí está todo De Nurgle De Nurgle Y de Nurgle también Lo que tengo que ver Es que si este tío Lo malo es que no sé Que ciudad tiene El caronazo este Sé que tiene unas cuantas más Tiene cuatro ciudades más Pero no sé dónde están Las dos o tres más Ah mira No, pero qué coño No sé dónde tendrá más ciudades La verdad Vale A ver, puedo hacer aquí Ah, perfecto Vamos a hacer por aquí esto De lujo Y Ya tiene ya Inmuna Las plagas Podemos hacer una plaga Epidemius Vamos a ver Si tenemos alguno Que valga la pena Se puede hacer útil Reemplazar más 10% Es útil Crecimiento Más corrupción de Nurgle Es que Es que lo suyo En vez de hacer plagas Lo suyo En vez de hacer Convocar al cultista Para no hacer plaga Ahí no Pero por lo menos Aquí sería la hostia Hacer una plaga Acá O ahorro O ahorro los de estos Porque también Aquí Seguramente haga sal Que la sal me cuesta Más barato aquí Recutar Y además Ganamos mucho Y no puedo sal también 2000 1250 Y además Creo que es más barato Que hace esto Ah, eso se gasta Tío, 4 Amigo ¿Cómo coño Me he tenido yo Un excelente Crecimiento de 200 Ya me entere Ah, pero si tengo Población de 5 Vale, vale, vale Eso está bien No, pero aquí Seguramente hagamos sal Que nos da dinerico Y después Hagamos por aquí También esto Que nos da También menos Constructamiento Y más salud Para reclutar las unidades Que eso es muy, muy bueno Lo solamente aquí Lógicamente Pero ese sitio Como digo Va a ser El sitio principal Para reclutar Unidades Seguramente Por lo menos La isla Ah, pero mira Tenemos otro sitio con sal Pues ya no va a ser El único sitio ya ¿Infectar otra facción de Nurgle Para darle los buffos? Porque a él también Le afecta por ser de Nurgle Creo que no No le afecta, ¿no? O es de la facción de Epidemius Que puede ser verdad También cualquier facción de Nurgle Hostia, pues eso no No lo he mirado bien Eso no lo he mirado bien De todos modos Que no hubiera infecciones Gente Hasta que tenga 400 infecciones Ya sí haré una plaga Pero mientras tanto Arraré 200 Para hacer algún edificio militar Por algún lado O quizás no Es que no sé Esquisir Esquinuluzi Esquinuluziii Esquinuluziiiii Ah, es verdad Investigaciones Cierto Buena esa Ha hecho que Está ahí buena esa Muy buena esa Investigaciones Se había olvidado por completo de ellas. Bueno, el pajarraco se ha movido de aquí, o ha sido su turno, es que no me he fijado. No se ha movido de aquí, así que imagino que no habrá sido su turno, ahora ha sido su turno pero no se ha movido. Voy a irme a otra vez haciendo facciones. Ay, 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 qué bienes son los turnos. Vale, por fin. ¡No, Damien! ¡No, Damien! ¡No, Damien! Perfecto, y ahora vamos a mirar... ¿Por qué tengo poco movimiento? Ah, ya empezamos. Uff, esta hay que ir en el siguiente turno. ¡Vamos! Introducimos a nosotros. Tienen tier 3 ya los cabroncetes. No tengo una licencia ampliada, eso es bueno. Voy a poner acá, los rentes, pero que sobreviva, no me jodas. Y tú, sigo moviéndote a toda la opción por acá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a las tecnologías! ¡Ejercito del líder de la facción! Ejercito del líder de la facción. Nada, después de estas tecnologías de aquí vamos a ir hasta acá y a lo mejor ahorramos para esto. ¿Ves? Coste... El ciclo de la prisa... Y... El centro de producción... ¡Ah! Esto me interesa muchísimo. Así que seguramente vayamos para acá del tirón ya. Porque necesito... Esto es muy bueno. No, necesito yo sí. Porque... Connubre es un coñazo crecer. Eh... ¿Cómo va por aquí esto? Bien, estamos en nuestro orden público. Perfecto. Y nada más, así que... Chegamos a la turno. Torrente, no mueras. Ah, coño. Eso esta gente. ¿Soy yo? ¿O los buffos de tecnologías para las unidades demoníacas... No, perdón. No demoníacas, mortales... ¿Son mejores que los buffos de las unidades de demonios? No eres tú. Eh... Es el juego. Y sí. Es una porquería, la verdad. Yo es que lo veo regulero los buffos de los demonios. Bueno, esta es la última tecnología que acabo de hacer. Que le da 5% de licencia física y... Y más 5 liderazgos. Y el otro que le da más 10 de... De velocidad. Un 10% más de velocidad. Y el resto parece... ¡Meh! ¡Meh! Es que ni más ataque, ni más defensa, ni más fuerza de alarma, creo yo. Poquísimo, la verdad. La verdad es que Nurgle tiene muy pocas tecnologías. Antes tenía un huevo. Aunque hay que decirlo. Tenía un huevo pero eran todas malísimas. Como casi todas malísimas. O lo que se repetían. Pero es que no hay punto medio. Por cierto, buen proyecto. ¿Te das cuenta que si digo evoluciona esa torrente junio perderá el rasgo de repente que tiene? Ya, lo sé. Pero es una gran inmundicia lo que evoluciona. Así que no te preocupes que no va a perder ese rasgo. No lo va a perder. Irá en su moscacóptero. Pero no va a perder el rasgo. Anda, mira. Con su propio héroe y todo. También quiero poner un cultista a Epidemia para que vaya un peli más rápido. O sea, ya es lo suyo. Por lo que gracias a los cultistas me han salido. Han sido todos malísimos. Me gustaría que tuviera disciplina a un cultista. ¿Esa torrente es el libre para elegir? Torrente va a volar libre. Joan. Va a volar libre. Por ahí. Dando bendiciones de nurgle, pero va a volar libre. Que por cierto, la emboscada se ha ido al carajo por lo que estoy viendo, ¿no? Si. ¿Tenía emboscada? Si se tenía emboscada. Lo que pasa es que tiene que ser curioso. A ver, en el reino de nurgle es normal que los de nurgle puedan emboscar. Pero tiene que ser curioso que, por ejemplo, en un terreno normal y corriente, que nurgle te intente emboscar. Pues ya con el olor ya tienes que decir, vamos a ver, aquí intentas engañar. Si ya con el olor ya tengo que, ya sé ya que aquí, o con las moscas o por lo que sea, ya sé ya que estás tú aquí ya. ¿Emboscar? Me va a emboscar ya. Vale, lo que decía. Se ha ido al carajo. Control más 2 para este hombre. Ok, le dejamos a 5. Perfecto. Bueno, esto después. Como siempre, al final del turno. ¿Llegará este hombre? Si que llega. Puedo decir lo mismo que lo hago de los Piles Verdes con el por culo del ruido que hacen. También. También. Pero los Piles Verdes no han sido, creo que nunca, muy fan de emboscadas. A lo mejor los Goblins. Eso sí. Pero los Horkos no. Los Horkos no han sido muy fan de hacer emboscadas. Vaya. 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 Uuugh. Te he matado que se iba a ser duro de a cojones. Ah, Vistoria Espírrica. No me parecen tan mal a todos esos V, eh. Solo he pillado 3 sapos y los 2 nurgetes. No me parecen tan malos esos. Os muestran los héroes. Lo que tengo es Pitorrente Juniors. Como se acercan aquí y seguramente este cabronazo otra vez también le va a reventar. No quiero eso. Yo he dado auto, si, no, no, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar Porque paso de hacer esta batalla Porque tiene horrores rosas para parar un tren y no, gracias Y además por también por reclutar a esta gente Y tampoco vamos a dar más de tropas 4.600 pavos, que maravilla Y voy a tomar y ocupar Los ruines Y este hombre, no sé dónde está dirigiendo Aquí también por lo que veo hay peña de cinch, así que de lujo Y por acá voy a quitar esto, aquí quiero esto, esto lo reparo No hace falta reparar esto Vamos con archivo de las plagas Una vida dedicada a catalogar las enfermedades más viles ha dejado su marca en el archivista Pues una miasma de podedumbre y persistencia lo rodea donde quiera que va Y después tenemos por aquí también foco de violencia Y después tenemos por aquí también foco de violencia, que esto casi, que no me acuerdo Es decente pero tampoco que sea la opcia Cada hinchado me interesa que lo tuviera, pero vamos a ver también Munición, menos mantenimiento para esta gente Me interesa Esto, decente de población más 1 para los asentamientos recién capturados Muy bueno también Salud para todas las unidades demoníacas Resistencia física también, bueno, ahora mismo contra demonios Un pelín mes Duración de inmunidad de las plagas menos 1, coste de difensión para crear Plaga menos 10% toda la facción Creo que vamos a ir por plántula de la peste O no, por la western chiste, para ahorrar dinero Es que en verdad necesito ahorrar dinero Además nos da fuerza de arma también O sea que le hace un pelín más fuerte Y nos quita mantenimiento también de esta gente aún más Vamos con esta gente Un portador de plaga nunca deja de serlo No puedes luchar contra la naturaleza Todo para destruir la cruz Y por aquí... Resesas mágicas Y aquí vamos a hacer sal Que quiero... Muerrar dinero Y para ejecutar tropas también vienen del carajo Para después Tu espero que no llegues No creo que llegue al portador con este tío Ya me jodería que llegaras ¿Qué más? Vale, por aquí quiero esto 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 también por aquí ¿Mejoramos esto? Tengo mucho dinero Pero tampoco tengo tanto dinero como me gustaría Voy a reparar esto al final Creo también, además voy a repararlo Saca más dinero que me gustaría también, así que no pasa nada Esto le queda aún bastante Para que se mejore Esto también le queda bastante Esto le queda de 5 turnos Creo que prefiero ahorrar para esto mejor Por aquí otra vez vamos a tener rebelión Al menos está subiendo de nivel Por cierto, no hemos ganado ni un Seguidor Pues no No hemos ganado ni un seguidor Vale, vamos con Un poco de virulencia Decreto de pacto del dios de la plaga Bueno, 5% de probabilidad de acción de la plaga Básicamente esto no me sirve el mismo para nada Pero bueno, lo que me interesa es ir para acá ya Por aquí quiero creciendo en todo y orden público Tú quédate ahí Y pasemos turno A ver Soy el único que siempre que hace O sea, soy el único que siempre que puede Hace auto Y que en una tarde se saca a 60 turnos No, no es el único No es el único ni de coña Por favor, no es el único que siempre puede ¿Veis? ¿No es el único que es el único que se dice? ¿No es el único que no es el único que no es el único que es el único que es? drag queen que algo que te seduce estas ya son peña pensada para causarte más dolor y muerte que otra cosa, que otra cosa si y si ya está enganchando a todo el vicio de lane a estas alturas ya le entras a cualquiera cosa eso es cierto pero cuando quieren seducirte ahí se te manda tías buenas de verdad aunque después sean unas sádicas de muerte por snub-nub pero si están buenas, si, si yo camiseta en eso no me mojo pero tú ya sabes ya o yo creo que ya todo el mundo sabe por qué está las cosas ahí como están o creo yo que sabe que se sabe más o menos por qué pero yo ahí ya si que no quiero mojar eso ya es politiqueo y yo a mí la política me asopla me asopla mejor dicho en el canal, aquí no, y lo que dice yo también tiene sentido y me como están yendo las cosas en estos últimos años pero como digo no quiero hablar de eso, aquí yo aquí vengo para distraeros y para distraerme y para sufrir también pero no quiero sufrir tema de política, quiero sufrir en el juego no en temas de política de desarrollo quiero sufrir virtualmente entre comillas puedes decirlo y mentalmente ¿no es cualquier bujeo de trinchera? pero el tío que está muy desesperado ¿no? para eso muy muy desesperado pidiendo sufrir con los del SCA ya ves entre todos te mando una diablilla, no gracias, no hace falta porque sé que las cabronas son trampas, lo sé seguro, al cien por cien van con sable seguro, ha incluido, segurísimo y yo no quiero sable bueno, está cerquilla esta batalla, podríamos hacerla en cuanto arrepentemos a Finch a ver, el deber de los siete supervisores de las pestilencias consiste en responder con vehemencia a los caprichos de Nurgle que exige una observación detallada de cada enfermedad y pronóstico para garantizar que no quede dato sin registrar a base de tinta ningún lugar está fuera del alcance de esta tarea tan preeminente ni siquiera Urzuan a las puertas de la torre blanca de Hóez una hueste de altos elfos azotada por la plaga aguarda la llegada de una entrometida profetisa de Betonia que tiene la intención de sanar a los Asur de su gloriosa pestilencia Epidemius no puede permitir que esto ocurra los altos elfos infectados deben morir es más, sus muertes deben observarse bien de cerca antes de que los bretonianos puedan prevenirlas con su cura entonces vamos a ver mis enemigos serán tanto bretonianos como altos elfos bueno al menos al precioso es un alto elfo y toma ya proyectiles por un tubo maravilloso si, proyectiles por un tubo, que bien la luna verde pero se olvidaba que se probablemente paga el 15% bueno, ok el tío no se ha movido de aquí con dos cojones ostia 3 turnos para que se haga esto wow, no pienso perder otro turno ni de coña vamos por aquí a reclutar más peñitas yep zapetes y el resto menos uno vale, esta llega a tope, así que vamos a quitar este ahí está llega el héroe también no, el héroe no llega, no no llega el héroe por los pelos pero no 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 creo que no llega a tope, a ver que vea nada, no llega es delito es delito eh, escuadro, en serio dame bastante Moloch, nooo oh mira el cuchito, esta bien muchas gozadas a la ciudad te väen al lado de esta gente ii du, ven para acá perfecto este todo no ha sido de niveles, una pequeña putada tú si has que confederate? eeeeh, esta llega a la putada, ya no quiere ya a la victoria porque lo mejor es que saca a este ejército de aquí así que véngeme los 3 de aquí. Por acá, Greattree, solamente infecciones que prefiero ahorrar dinero la verdad porque ya más bueno ganamos algo decente de infecciones en vez de esto lo mejor sería hacer esto aquí pero es que si tenemos es que prefiero tener sal pero también es bueno tener también todo edificio económico que podamos acá. Esto tarda un turno en hacerse y esto cuando tarda, te dijimos 3 vamos con esto de aquí, esto es mejor, cuanto más tengamos la pasta mejor qué más, por aquí ya está menos uno perfecto y como digo el resto me vamos a ahorrarlo, creo yo y cómo van estas gentes, a ver por aquí tienen tropas no se hemos reventado bastante bien y... y por acá esto no es su territorio, esto tampoco, así que imagino que su territorio seguía yéndose por aquí entonces no sé si por aquí estas islas también serán los suyos, no tengo ni idea pero aquí ya es para irse para acá para... para este lado ya tendremos por aquí ya quitados de aquí ya estos de cinch, así que eso sería bueno como va aquí la corrupción de núcleo, subiendo a tope, perfecto, por los personajes bien, 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 edificios el del laner se va yéndome al carajo allá y este pues solamente menos 3 por el emporio por desgracia, o sea de corrupción que duele muchísimo que eso sea menos 3 nada más que por cierto creo que ya podemos quitar ya a... que ver que vea a este de aquí el... ¿cuánto de corrupción tenemos acá? 49, no al siguiente uno podemos quitar eso de en medio que ya creo que subo ya... solo creo que también tiene evento 5 el cabronazo es una cosa que hay que dejar este vídeo fuera que vaya reuniendo magia tampoco pide mucha vida pero tampoco quiero tener el rasgo este de mierda de que diga... ah, pues está mucho tiempo en la ciudad está más gordo va, pasan los turnos ese terreno que se supone que es... ¿Medio Oriente? ¿qué terreno? ¿el del norte de la isla esta? uno de los de Estalia y tal que dios adoran... Mirmidia bueno, Mirmidia es la diosa de la guerra si no recuerdo mal creo que en general suele ser Mirmidia pero también tiene una millada de dioses también los estereanos itileanos y... no, esto sería por así decirlo el Reino de Nurgle esto de aquí y en la otra ciudad que está el otro tío donde hay rebelión sería el Reino de Zinchi Mirmidia es la que más conocida fue el Reino Sureño voy a pensar en alguno de los fuegos como el que sale en el Juego de Tronos yo creo que... es que... hay un montonazo de dioses también muchos menores también en el Imperio en el Imperio hay también un montonazo de dioses obviamente el más conocido de Sigmar y después estaría Mor que es el dios de la muerte no me acuerdo quién era el de la vida ay, se me ha olvidado el de la vida que creo que era lo mismo tanto en Estalia como en... el Imperio se me ha olvidado pero sí, hay un montonazo de dioses también en... en esos sitios Tal creo que... no sé si era del Imperio o de los Elfos no, es el Imperio de los Humanos o Elfos yo creo que era Elfos, no Tal, ¿no? sí, yo creo que el único... la única facción que solo tiene un dios creo que son los... los ogros o las grandes fauces ya está, el único... el único que creo que es que... bueno, espérate no me acuerdo si también adoraban algunos volcanes y todo ese rollo que también decían que también creo que eran también dioses para ellos ahora no me acuerdo pero creo que... si tuviera que ser solamente... un dios sería... o las grandes... las grandes fauces de los... reinos de oro o sí, o sí el que tiene menos dioses con diferencia son los pieles verdes también que esos tienen dos los chinos tienen dioses no adoran al dios dragón y a la dragona pero son también dos pero yo creo que no los chinos creo que no tienen dioses bueno es el tío emperador para ello había un culto los volcanes con los oros si qué puedo hacer aquí a mejor a esto por supuesto por supuesto Lo malo es que de esto es que me retrasa mucho el tema de... ...de avanzar. Orco, chino y ogro son los que menos dioses tienen. Yo creo que sí. Bueno, ¿los lagartos? Los lagartos tienen los... Claro, pero es que los old ones son varios también, no es uno. Nada, los lagartos no cuentan entonces. ¿Y los vampiros? ¿Los vampiros tienen dioses? Yo creo que no. Es verdad, lo único... lo ancestral es decir, los old ones. Los vampiros no tienen dioses, ahora me estoy fijando. Porque Nagash no es un dios en el fin del tiempo, para mí no existe eso. Así que yo diría que... Que los vampiros no tienen dioses, fíjate lo que os digo. Se asorban olímpicamente los dioses y todo eso. Son unos nazisistas, lo cual tiene sentido. A ver si me prio de aquí... Que estamos en 87, orden público. Tenemos corrupción a tope. Vamos a hacer aquí una plaga, toma por culo. A ver si podemos hacer una plaga que nos dé bastante corrupción. Tenemos por aquí esto... Que Nagash no te escuches, Nagash... Nunca ha sido dios. En mi trasfondo nunca ha sido. Nah, no puedo dar más orden público. Si puedo dar más corrupción, pero no más orden público. Con lo cual... Pfff... Plime, la verdad. Ah, que puta mierda esto de aquí, me gusta muchísimo tenerlo. Derecho de Age of Sigmar... Pero estamos hablando de Warhammer Fantasy, no de Age of Sigmar. Para mi Warhammer Fantasy y Age of Sigmar son dos universos distintos. Y la verdad no, pero si es el mismo después de esto... No, son distintos para mi. Es que lo único que me interesa es esto. El problema es que también me interesaría tener esto, por ejemplo. Y esto, los tres, esto. Pero no puedo hacer ninguno de los tres juntos. ¿Tengo ya el... Notas este? Ah, lo tengo ya perfecto. Que esto da... Corrupción más telenubre. Pues vamos a poner este tío aquí, ahora. No importa perder algo de dinero. Vale, pues vente tú para acá. Vente tú para acá. Vente tú para acá. Vamos a ejecutar por aquí al... Menda este. Y yo creo que no puedo hacer nada más. No, no sé. No sé si este tío aquí recuperando magia. Porque tenemos aquí unos de estos de magia que son horribles. Unos pintos de la magia horriplantes. Para nada. Que inteligente. Me cago en la hostia. Y pasamos turno. A ver, voy a mirar si por aquí posee algo. De estos dos... Esto no tiene tropas y este está regulado en mí. Así que no voy a hacer nada con ello. Alianza defensiva contigo. Ya si que no quiere ningún... Es que no sé si hacer una alianza defensiva contigo. Ahora mismo no. Pero solamente a la larga sí. Pasamos turno. No tengo ni idea de cómo se crean y no hacen los dioses. La verdad. Me imagino que no. Creo que se crean dependiendo de la facción. Si existe una facción ya. Ya tienen... Esos dioses ya empiezan a existir. No hace falta que les reces. Quiero recordar. Bueno, me lo estoy inventando también. Que puede ser. Pero... No, no lo hace muy bien. Una duda. Fantasy ha tenido un cambio brutal de lore como Warhammer 40k. Que el canon era el que ganó el imperio en Cadia. Hasta que dirigieron. Que eso no pasó. Que las sudas votaciones ganaron el caos. Eso pasó... Creo que fue una campaña o si lo que era. Eso también pasó lo mismo con... Con otro fin de los tiempos de Warhammer Fantasy. Que no hubo como unos cuantos también. En el que básicamente por ejemplo a Chaon... Gringo se lo vapeó. Gringo dijo... Aquí estoy. Y a Chaon dijo... Se cagó. Básicamente. Y... Se lo vapeó. Que no me acuerdo ahora mismo como se llamaba esa campaña. Ay, no me sale el nombre. Leñez. No, no me acuerdo. ¿El fin de los tiempos existe? No. No existe. ¿Has dicho algo de eso? Si lo he dicho ha sido obra de... De algún dios del caos seguro. Es como decir que ha salido una tercera parte de Dawn of War. Que no ha salido nunca. No se porque la gente dice que juega un juego que no ha salido. Pero bueno. Como debemos avanzar no. Rija. Uuuh. El que esta. Constable. Este tío que tiene todo esto aquí, me cago en la hostia Bueno necesito que este tío este fuerte, lo que pasa es que otra vez contra Zinch tío, que coñazo Que coñacito Es como decir que va a salir un Half-Life 3 A ver, salió el juego ese de VR del Half-Life, que de historia estaba bien, lo vi en un vídeo y digo coño Y se veía de puta madre el VR, en verdad Lo que pasa es que odio que salgan juegos en VR, os lo juro No lo entiendo, con tan poca peña que tiene esas cosas Si el Alyx, estaba muy chulo Que es que, es que es un público tan mínimo Pasar un juego en VR, es que no lo entiendo Ni idea camiseta Ni idea Ni idea No lo entiendo de VR, es lo mínimo Y cuando mi cabeza quiere funcionar, claro está Porque muchas veces me lío yo solo No, no Y va a tener en Tier 3, yikes Puedo reclutar por aquí, que lo que puedo reclutar aquí son porquerías, es que los suficientes son guerreros del caos y todo ese rollo. Aquí tenemos desgaste, no, perfecto. Aquí tienen ya tropas, no. Tienen los maquillones en la boca. Déjame introducirnos mismos. ¡Servamos solo Zink! ¿Por qué Balbe no le gusta sacar terceras partes? Es una buena pregunta, yo creo que no se han encontrado estos tres o el tres no lo tienen permitido por algún motivo Ese número, es el número prohibido Vamos a hacer por aquí... me gustaría hacer pasta pero creo que aquí vamos a hacer guerreros del caos Quiero sacar guerreros del caos al otro lado así que vamos a hacer esto por acá Vamos a mejorar aquí el crecimiento Y ahora por acá esto, perfecto Por aquí, eso está bien En orden público, la corrupción del lene otra vez está subiendo la cabrona Por provincia yacente de los cojones Pero bueno, aquí por lo menos estamos teniendo una buena corrupción del núcleo Vale, que a lo mejor con los otros tíos debiéramos sacar... con ese tío debiéramos sacar... Más peñita porque es que no sé dónde pueden venir esta gente ¿Hacia juego? Y si tengo que sacar entre esto y esto... Es que los ruletes son más malos que estos tíos Y estos pocos tienen más armadura Voy a sacar uno... y uno y toma por culo Y también a este le podemos poner... señor leproso, vamos a sacar un poco más barato a esta gente Perfecto, por ahora eso Todo lo que sea para tener más ventaja en el campo de batalla o en ese asedio Muy bien, muy bien Sigamos pasando turno pues El alien es un muy buen juego y lo mejor que he visto en UVR, si, si Yo creo que es uno de los mejores UVR que hay Pero lo que me potea es eso, que es que es UVR No sé, hoy en día para tener una realidad virtual Un casco de realidad virtual o un equipo de realidad virtual Tienes que tener dinero Tienes que tener un buen sitio para jugar con los cascos Y... es un coñazo, yo creo que hoy en día el mercado de los UVR es... Mínimo... Nada, es que es nada ¿Qué será? Comparado con lo de los PCs ¿1 o 2%? Y a lo mejor estoy dando ahí... Muchísimo Pues por ejemplo, yo creo que en... ¿En Estados Unidos habrá gente que tendrá UVR? No digo yo que no Pero por ejemplo en Europa Tienes que ser muy al norte o por aquí Porque por aquí, por ejemplo en España, yo creo que muy poca gente tendrá UVR segurísimo Y más con los pisitos que tenemos aquí Y tío, voy a montarlo todo para jugar cada vez No, con que te pongas el UVR, ya te vas... O sea, el de estos, se enciende como un ordenador y listo En teoría creo que es así No hace falta tenerlo ya todo preparado No hace falta preparar, por ejemplo, el de estos movimientos y nada de eso Se lo tiene instalado ya en... En... En donde juegues, en teoría No, no quiero morir... Vas a morir, pajarraco, como odio a Zinch Vas odio a muerte Cuando juego con nuble Cuando juego con core no me preocupo tanto O con el Lanes, tampoco me importa Aunque el Lanes duele de jugar contra Zinch también Tiene que avanzar mucha tecnología para que sea rentable y masivo para un gran público Y no solo eso, sino que también hoy en día Económicamente hablando, o sea, yo creo que mi opinión se ha... De tirareado, o sea, ha ido muy para atrás En comparación, al menos aquí en España Porque no es lo mismo que mi padre a mi edad Ya me tenía ya a mí Ya había comprado la casa Ya había... y... Y tenía más que pagar el alquiler... no, el... El... joder, como se llama esto de la casa, coño, el... Tío, porque siempre se me olvidan las palabras, tío, que estoy tontísimo como siempre La hipoteca, exactamente, gracias La hipoteca, y todo eso Y ahora, fíjate yo Aún viviendo con mis padres, sin trabajo Estudiando otra vez Calvo Que es peón, mi padre tiene más pelo que yo O sea que... Dices, ¿por qué no me... No me tiro por un barranco y... Y así acabo todo ya O mejor dicho, me voy... Me voy a una isla desierta y digo Mira, que se acabe todo ya Toma por culo, en el barranco no Nooo, Memenakai, nooo ¿Por qué bramaste tan joven? Tan bugueado ¿Por qué no leza Rookle para que te de pelo? Mmm... Precisamente creo que el Nurgle no es que tenga mucho pelo Así que... No sé si... Si vale la pena rezarle al Nurgle para que tenga pelo Acá ahí se queda vivo, lol ¿No tienes que ir para un barranco o vas a alquilar una isla desierta? No, me iría a una isla desierta Cualquiera Pero no es para alquilarlo Sino para quedarme ahí en el centro del Bartolo y ya está Ya, ya me quedaría ya Te daría una enfermedad capital Ya el poco pelo que tengo ya se va al carajo No... 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 Pero con plumas con el pollo estaría divino No diría que yo que no Pero calvo también Porque fijaos como está... Village Village es más calvo que yo Pero está divino el tío con las plumas Anda que no Se me ha ido Ese tema es otra entera del tirón, eh? Odio Ya desde la batalla que hice en el directo anterior No quiero jugar más contra zincha O hacer una batalla más contra zincha A no ser que sea ultra necesario Llegame a Nergoth Fuera Con suele tener los calvos, ¿no? El tema es que le crecen cuernos, no es que le crecan cuernos, le crece como un cono gigante detrás de su cabeza, como si fuera uno de los desangradores, pero si tienen pelo, o creo que tienen como unos cuernos pequeños, no sé si tienen pelo o son unos cuernos pequeños. No, pero por ejemplo, si miramos el... ¿Dónde está este de aquí? Mira, ¿ves? Tiene pelo, el tío. Una cresta tiene, pero tiene el pelo al fin y al cabo. ¿Ves? Este es el pelo que mucho va a tener nuble y no es pelo ni siquiera, esto es una capa mohosa. ¿Por qué me bajan los FPS? Gracias. ¿Pero te pueden dar gusanos en la cabeza que son como canas? No, generalmente sueles vomitar los gusanos, no que tenga tener gusanos en la cabeza. Ah, bueno, mejor tiene algún gusano en la cabeza, no te digo yo que no, pero generalmente sueles vomitarlos. ¿Qué vamos a ocupar normal? El hogar de caos te rejeja. Esto no lo quiero ir contigo. Ya te puedes estar quitando esta mierdecilla. Ah, perfecto, de lujo. Y esa armadura es muy buena. Si, vamos con visitas rancias. ¡Bien! De esta concentración. ¡Pero, ¡talos! Eh... ¿Aquí no se puede ir, no? Vale. Entonces, aquí en Toya Zinch ya se ha ido al carajo. Yo creo que no tienen nada más por acá... ¡Ah, coño, esto es de ellos! Ay, me cago en la puta, que no lo voy a penar nada, porque tenemos que ir para acá, a la hostia. Como siempre aquí, esto es para tener más corrupción de nurgle, más crecimiento del orden público. Y ya por aquí ya podría quitarlo a este tío ya de aquí, cuando el siguiente turno, y mandarlo para acá, que ya se ha llegado a la hostia. Pero si tengo que irme para acá, no había fijado que esta gente estaban por aquí también, loco. Pues ha sido fallo mío tremendo. Fallo mío porque pueden atacar Nahame o acá. Así que... Tengo que ir a ver por allá. De todos modos, el otro tío, con Epidemius. Le podría dar esto que es muy bueno. Le van a dar salud y resistencia física a esta gente. Los demonios son aún más resistentes a los objetos en el reino mortal que en sus propias dimensiones oscuras. Y aquí el favorito del señor de la plaga. El archivista ha ascendido aún más y ha convertido finalmente en la mano derecha del mismísimo padre primigenio. Que nos da duración de la inmunidad de la plaga menos un turno para todas las plagas futuras y coste de infección para crear una plaga menos 10% de otra facción. Por aquí esto y... más defensa. Y además tú, quiero que te quites... esto de acá, que creo que no te falta de ti para tenerlo para nada. Y se lo pone a este tío de aquí. Y esto lo va a tener 2. 7, 8. Vale. Y ahora este hombre va a seguir quitando algunas tropillas. Tampoco quiero mucho porque tenemos que hacer después el edificio... Pero... Vamos a recutar solamente uno de estas entidades nada más. Que tenemos que hacer aquí ahora el edificio este de... De... Pastigan Sea. Vale, visión de plaga. Otro de alguna línea de visión de plaga cuando se propaga una plaga. Ok. No es que se ha dado este pero bueno, mejor que nada. Un beso... De la tierra, madre. ¿A veces no le tienen veneno en la acción de gusanos? Jajaja. Pues sí. Pero... No es que yo no le tienen veneno. No es que yo no le tienen veneno en el caso. Lo de ellos ganaban de rango especial por cumplir con objetivos. Son las guerras del Kaos. Con los guerreras del Kaos. Yo leo ya camiseta, me estas hablando por revuenta mil, eso no es fantasy si, que mira, Oru se afeitaba, te digo yo que no, osea bueno que segundese bien, a Angron lo repararon, ah no, lo repararon para ponerle rastas, que las rastas esas son los clavos del carnicero, Perturaba se afeitaba para poner conectores para su supercomputadora, que esos superconectores también se los puso a Oru durante la energía, y esos conectores sirven para transmitir la información durante la batalla, en tiempo real. El Fenix tenia melena, Mortarion, no se vaya a decir si tenia melena, yo creo que no tiene melena Mortarion, yo creo que esta tambien mas calvo, pero porque esta el pobre malito, no por otra cosa. Creo que se afeitó para el tatuaje, que creo que es lo que se afeitó desde hace bastante tiempo, y Q si tiene melena porque es un Elmo, es un Emo, o es Bambam básicamente. Y Alpharius es leal, yo creo que Alpharius no es leal, el que es leal es Omegon, no Alpharius. Es mi opinión, pero con esos zonos, es que con los, con los, joder, porque si me se me olvidaron los nombres, tío. Con la legión alfa, es que no se sabe quien es leal y quien es traidor. Es que ni hasta ellos mismos lo saben, así que... No, a los no muertos se les puede contagiar de algo, lo primero que se me ocurre es osteoporosis, si, es básicamente de eso. Diriese un cabello gris que apareció en el viejo mundo. No apareció en el viejo mundo, apareció en los reinos del caos, que es el único sitio donde se han conversado todas las dimensiones de Warhammer, tanto de 40.000 como de Fantasy. Y eso pasó... ¿Dónde? En una cosa se llama... El final tiempo. Eso nunca ha ocurrido. Eso nunca ha ocurrido en la vía. Nunca. Un talibán. Vale, por aquí vamos a hacer más dinerico. Como no me fui un pelo de corn, esto solamente aquí te vamos a tener que tener... ¿Os sabéis qué? Como no me fui un pelo, igualmente, voy a tener aquí esto mejor. ¿Pero tú estás peor que otro de la panista? No hombre. Ay, no pude ir por aquí en serio? Hostias, esto va a doler tela. Pues a toda hostia. Tenemos que ir por acá. No me voy a tratar de nada en llegar aquí, me cago la hostia. Por aquí ahora mismo ganamos más 8 así que este tío de aquí, ahora mismo no se va a ir porque después es mejor estar por aquí este hombre. así que, bueno, lo que podemos hacer es que se vaya acá y basamos todo, no puedo dar nada más al menos no eres el tipo que gastó una millonaria de experimentos científicos para probar que la tierra es plana con la ciencia, la ciencia le demostró que era circular y guapapa, al final dijo fallo la ciencia a la gente y encima tuve que darle dinero a esa gente que lo manda todo y es que yo que sé, en vez de hacer eso, ¿por qué no se van a ir al espacio? no hay ya viajes al espacio, que se vaya al puto espacio y ve que la tierra es puto redondo y dirán, no, 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 es que todo es un montaje, todo es VR también todo es realidad virtual, estamos en la matrix ahhhh, bueno después me han calado a Thhing, de ese sitio, seguramente me lo voy a declarar a a la paz, no creo que vaya ya a seguir... bueno quitándola a esa ciudad, esa ciudad ahí me la la quedo quedar Pero en cuanto me caga Thin, seguramente vaya por Slanesh y después iremos por Cornesito. Oh, y el tío tiene tropas por lo que estoy viendo. Espero que no lo reviente mucho por atrás. Ay, no me diga que también tengo otra vez la porquería esta con Epidemius, tío. No me jodas, como odio yo también esta mecánica, eh. La estoy odiando Thela. O debería ir por Corn en vez de por Slanesh. Ah, no, a lo mejor se va a hacer por Slanesh porque esta más cerca de... Debo acabar el coño con Epidemius. ¿Qué mecánica? Esta de aquí que no me permite recuperarme y pierdo tropas. Pierdo muy pocas pero no me permite recuperarme. Putea más que otra cosa. Le pasó a Torrente Junior al principio del directo, más o menos. Y ese hombre también, ¡Joder! Yo de verdad, ya flipo. Esta porquería. Energías mutagénicas. Toma ya, no uno, sino dos. Tolento Juni nunca descenderá, viajará por el mundo en su moscardón repartiendo plagas. Exactamente. ¡Los heraldos! ¡Los heraldos! ¡Los heraldos! Bueno gente, lo voy dejando por aquí ya. Que siento que no haya habido batalla en ese directo, pero... Es que me da una pereza tremenda hacer batallas contra Zinch. Ya visteis en el anterior directo, o en el anterior capítulo, o en el anterior vídeo. Que hace batallas con nubes contra Zinch es... Asqueroso. Así que nada, si no ocurre nada, mañana sigo con el SVL. Y pasado mañana nos veremos con esa campaña. Así que nada más gente, eso es todo. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado. Y nos vemos la próxima. ¡Venga! Adiós. 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 Adiós.